¡Pum! ¡Ey! ¿Cómo descubrió usted su interés? ¿Azones de la de tú mismo? Cuando llego a la banda de la escuela, empezando a lo tomo y no se me había bajista en la escuela. Se le puso el segundo me dice, ¿sabes qué es el coche de tamaño para tocar a Cuba? Y ese entonces me iba a tocar a Cuba. El año 495. ¿Cuántos tiempos tiene que estar en la policía? En la policía, voy a publicar 12 años. Entré en el domingo. ¿Cuál sería su consejo, por ejemplo, para jóvenes que de repente tengan inquietud o talento para un instrumento de testigos? Mi consejo siempre es que se dediquen a los buenos hábitos, que se dediquen a la cultura, al arte, a la fuerza productiva. La juventud india está perdiendo demasiado. Yo llegué a la policía, hice todo mi procedimiento común y corriente como un agente de policía, y también mi especialidad también como músico. Tuve los contactos, las facilidades, pertenecía a este departamento, que es la banda de música. Ya tengo tres años de buscar la tuba aquí en esta institución. Gracias por ver el video.